Te adoramos Gracias, te adoramos Los ojos de Jehová, llenos de compasión Que desde el cielo azul, contempla la maldad En días de Noé, cuando el hombre sin Dios No quiso obedecer la voz de santidad Y por su rebelión y duro corazón Les alcanzó su mal y del cielo bajó Con todo su furor, el juicio destructor Del diluvio fatal En días de Noé, cuando el hombre sin Dios No quiso obedecer la voz de santidad Y por su rebelión y duro corazón Les alcanzó su mal y del cielo bajó Con todo su furor, el juicio destructor Del diluvio fatal Que adoramos Que adoramos Los ojos de Jehová, abiertos siempre están Y desde el más allá Pueden mirar el bien Allá cuando Israel Que cautivo cayó Dios siempre miró A su siervo Daniel Ese Dios del ayer Ese Dios del ayer Que aún contemplando está Si tú haces el bien Que es padre Con la vida eterna Porque aborres el mal Y que eres el bien Ay, ya cuando Israel Que cautivo cayó Dios siempre miró Dios siempre miró A su siervo Daniel Ese Dios del ayer Y que aún contemplando está Si tú haces el bien Que le comenzará Con la vida eterna Que aborres el mal Y que eres el bien Gracias Señor